el campo de parada martes fue el escenario para que el gobierno lanzará de forma oficial un importante programa denominado movilización nacional todos contra el cobi 19 y es que precisamente lo que se quiere es detener los altos índices de contagios y muertes del virus nosotros pretendemos hacer una captación temprana de los pacientes asintomáticos y por supuesto sintomáticos y poder tomar decisiones con ellos en el caso de haber un paciente sintomático poder darle el tratamiento mantener una vigilancia o derivarlo a un establecimiento de salud de acuerdo a su estado estado que presente al momento de hacerle su evaluación clínica en esta jornada 4 mil trabajadores de la salud se movilizarán a barrios colonias y lugares de movilización masiva como mercados y centros comerciales el evento fue oficializado por el mismo mandatario de la república abogado juan orlando hernández quien dio por inaugurada la jornada con la excitativa a la población hondureña a seguir manteniendo las medidas de bioseguridad y el uso correcto de la mascarilla pueblo hondureño haga caso al que sabe cuídense como decía albita use la mascarilla no se la ande tocando la mascarilla no es diadema como dijo la señora la mascarilla no es barbiquejo como dicen los militares es para andarla entre la nariz y la boca y bien decía el doctor renato anoche no es tapabocas es para que le tape la nariz y la boca y principalmente la nariz porque por ahí puede entrar y además use agua y jabón constantemente en cuanto pueda el gel es la alternativa al agua y jabón y el distanciamiento físico y si usted siente un síntoma o algo parecido vaya donde el que sabe la misma inició en la colonia kennedy en tegusigalpa donde hay más números de contagios y letalidad efectivamente se ha identificado que va a haber un aumento de los números de casos positivos de esta enfermedad debido a que durante esta época de navidad y de fiestas pues no se han respetado las medidas de bioseguridad como debieron de hacerse y esto va a significar un aumento de casos positivos efectivamente la colonia kennedy así como el ato de medio así como la vía nueva barrio buenos aires entre otras colonias de la capital son colonias donde hay un aumento significativo del número de casos covid-19 el cuerpo de bomberos también ha dicho presente desde el inicio de la pandemia con traslado de personas contagiadas a los triajes y centros hospitalarios es por ello que las instrucciones han sido precisas a nivel de los comandos regionales de que todo el personal de bomberos debe brindar ese apoyo a todas las autoridades involucradas en este tema de luchar contra este flagelo como es el covid-19 en el distrito central han fallecido 787 personas por covid el año 2020 se realizaron 86 mil 641 pcr resultando 33 mil 441 pruebas positivas es decir un 39 por ciento cerrando el año interviniendo así a 463 mil 475 viviendas casa por casa atendiendo a dos millones de personas honduras registra 123 mil 144 casos de contagios en todo el país registrando 3 mil 171 decesos solo en tegucigalpa hoy fallecieron siete personas a causa del covid-19 en estos 15 días se va a conocer si realmente va a haber un resultado positivo para poder lograr descongestionar los centros hospitalarios a nivel nacional y evitar que los pacientes lleguen en un estado crítico a los centros sanitarios en cámara ángel sevilla para canal 6 informa lily valladares